Termina Carlos Villarreal doble recorrido por Moncloa en campaña. Posterior a la suspensión del cierre de campañas por el clima desfavorecedor antes de celebrarlo, se tomó la decisión de terminar el día 60 de campaña electoral con visitas a colonias. El aspirante a la alcaldía de Todos por Moncloa recorrió en su último día la zona oriente y la zona centro del municipio en donde llevó sus propuestas a los colonos que asegura le darán el voto. Villarreal señaló que será un alcalde todoterreno en caso de ser favorecido por la población en las urnas, además de especificar que él votará detrás de las instalaciones de Cana Sintra. Cerró estos 60 días de campaña invitando a la población a salir a votar y a no tener miedo de su decisión propia, señalando que el voto es útil, libre y secreto. Fíjate que ayer se notó ese gran ánimo, esa buena vibra que hay, obviamente teníamos programado nuestro cierre de campañas y previo al arranque vino la tierrecita que la gente estaba esperando ahí porque sabíamos que un día antes había pasado lo mismo y fue simplemente una amenaza de esa lluvia, pero ahora, gracias a Dios, fue una gran bendición que cayera la lluvia por más de una hora y en ese momento nos ayudó para recorrer las calles, verdad, porque no se pudo realizar el evento, pero sí pudimos ahí recorrer las calles de la gente que tuvo la oportunidad de ser recibido con los vecinos ahí de la colonia. Desde Monclova, Coahuila, con imagen e información, José Cortés.